Y bueno, nosotros cuando tenemos cuestiones para consultar medioambientales sobre todo y que están relacionados con este tipo de obras también, lo que hacemos es consultar y charlar con Hugo Ruiz Díaz. Hugo es profesor universitario de Biología y consultor ambiental. Recordando que en la semana también hubo una actividad por parte del Iproa hablando precisamente de eso y nosotros aquí lo transmitimos respecto del impacto ambiental de las construcciones. Y bueno, la idea es un poco poder ampliar ese tema, charlar un poco con Hugo. ¿Cómo anda, Hugo? Muy buen día. ¿Cómo estás? Mauro te saluda aquí. ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo andás? Muy bien. La verdad que contento con estar con ustedes. Te veo muy bien ambientado. Estás en un lugar en el que ya te envidia un poquito. Veo un parral, me parece ahí. Fantástico. Sí, sí, un parral. Acá un vivero, una suerte vivero. Muy bueno. Muy lindo realmente. Me imagino ahí lo relajado que te ayuda. Ese lugar es relajarse un poquito. Tanto contacto ahí con las plantas. Lindo lugar. Con la naturaleza. Exacto. Me gustó ahí cuando lo veía un poquito. Bueno, la idea era eso un poco, Hugo. Charlar de esto, ampliar un poquito. Porque bueno, en la semana insistimos, estuvimos ahí compartiendo esta transmisión. Esto que se hizo por Zoom por parte del Iproa, por ejemplo, hablando del impacto ambiental, de las obras. También hablábamos algo del trabajo que hacen en conjunto por ahí y la importancia que tiene esto con el ministro de Ecología de la provincia. Sí, fundamentalmente cuando hablamos de acompañar y de darle sustentabilidad en el tiempo a nuestra naturaleza. Aquí en la provincia hay misiones, que es algo que tanto nos destaca un poco y que es muy necesario trabajarlo desde ese lugar. Así es, así es. La verdad que la evaluación de impacto ambiental es cada vez más requerida a nivel nacional porque son requerimientos internacionales y son procedimientos normativos, administrativos, que se solicitan para viabilizar desde el punto de vista ambiental y de la construcción de la obra y del impacto que genera en la sociedad a las obras y proyectos que se van a desarrollar en el futuro. La evaluación de impacto ambiental, como dijimos, es un procedimiento que solicita que se lleve adelante una documentación, un estudio que se denomina Estudio de Impacto Ambiental. En ese caso, Hugo, es algo que, a ver, es una impresión que nos da a nosotros, vos que estás más en el tema y sobre todo en lo que es esa rama, es algo sobre lo cual estamos concientizados y existe mucho ahora, pero que antes por ahí no se tomaba tan en cuenta o no es tan así. En realidad, esta ley, la ley provincial de evaluación de impacto ambiental, porque se denomina así, de infracciones y sanciones, la 1635 fue desarrollada en el año 1993. O sea, desde el 93 existe una ley de evaluación de impacto ambiental en la provincia de Misiones y justamente también adhieren a una ley general de presupuesto mínimo que es de la Nación, es la ley 25.675 que fue desarrollada en el 2002. Nosotros, o sea, veníamos ya desde la provincia con antelación, llevando adelante legislación con respecto al ambiente, como somos por ahí los primeros que siempre tratamos de ver la manera de cuidar el ambiente. O sea, es una demanda también de la sociedad, no de la comunidad. Perfecto. Y en eso, entonces, en la provincia hay como un avance. Y esto es importante, Hugo, ¿no importa el tamaño o sí tiene que ver con la dimensión de la obra que se encara y demás? Así es. Hay una categorización que ya existe a nivel nacional. Por ahí, la provincia estuvo trabajando mucho últimamente en la categorización de los proyectos. A los fines de, por ahí, empezar a profundizar o hacer un estudio más profundo, más abarcativo, ya que los estudios de impacto ambiental, como lo sabe la mayoría de los que trabajan en proyectos, tiene que ser de forma interdisciplinaria. Hay muchos ejes de trabajo que conforman el impacto que genera un proyecto en una obra determinada. Ahí estábamos viendo por ahí la cuenca del Embotaví. Sí, hay que tener en cuenta que la unidad de análisis actualmente es la cuenca hidrográfica. Es una cuenca... Nosotros sabemos que vivimos en una zona donde hay muchos, nos atraviesan muchos arroyos. Sí, el agua es un factor, un recurso humano, un recurso natural que es muy importante para la vida, para el desarrollo de la vida. Y si no la cuidamos, puede transformarse en un recurso importante para la vida, a un recurso que puede llegar a generar una problemática, un impacto o vulnerabilizar, por ejemplo, nuestra salud. Acuérdense que el agua estancada atrae insectos, animañas. Puede llegar a generar, entrar en descomposición si hay mucha carga biológica, si por ejemplo cae agua de las casas o por ahí las denominadas aguas grises. O si hay líquidos cloacales que también por ahí van a parar a lagos, arroyos. Pueden llegar a contaminar a tal grado que esa agua no puede entrar en contacto con las personas. Lo que estamos viendo, Hugo, es un poco los trabajos que han encarado, que están llevando adelante en la provincia. Sí, son proyectos. Yo participé en varios estudios de impacto de Liproda, en conjunto con otros profesionales, como así también de EMSA, de Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y de la Unidad Ejecutora Provincial. También el que estamos viendo ahí es un arroyo del Dorado, en esa imagen. Y como dijimos, la unidad de análisis se encara de diferentes puntos de vista, diferentes enfoques. Uno de estos enfoques es la cuenca hidrográfica. Por eso tenemos que dibujar en el marco de qué cuenca está esa obra o se va a llevar adelante esa obra y qué tipo de impacto genera dentro de esa cuenca también. Si existe algún tipo de monte, los arroyos, las subcuencas también. Para eso también tenemos a veces en nuestro equipo tenemos una geóloga, un geólogo, un biólogo, un antropólogo, un ingeniero civil. Dependiendo de las características de la obra siempre se adquiere un profesional que tenga ese enfoque específico y que tenga ese bagaje, el conocimiento. Yo me imagino, Hugo, y me corregirás si no es así, más allá del cuidado del medio ambiente, que es lo primero que apuntamos, esto también sirve en función de, imagino, la durabilidad de las obras, de poder construir en lugares que son más viables, digo, más allá del cuidado de la naturaleza, que insisto, es lo principal, pero me imagino que para esa otra parte también es fundamental, ¿no? La verdad que es fundamental. A veces está la necesidad. Surge la necesidad en la comunidad a raíz de una problemática. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que esta problemática, esta necesidad, se adecue al entorno. Porque por ahí para resolver un problema que son puntuales puede llegar a generar un impacto negativo a nivel global, ¿sí? A una comunidad que está aguas abajo, por ejemplo, estamos generando el tratamiento de líquidos, un ejemplo, puede ser el tratamiento de líquidos cloacales para un barrio determinado, ¿sí? Para que ellos no estén volcando o no estén contaminando las napas, ¿sí? Las aguas subterráneas, las napas freáticas. Entonces le damos, generamos una red de cloaca en ese lugar, le damos un punto, un lugar de tratamiento, pero después había sido que tenemos agua abajo, la toma de agua del municipio que está al lado. Ah, claro. Entonces todas esas cosas se miran a nivel territorial. Por eso ustedes están viendo muchas imágenes por ahí de fotos espaciales, se hace análisis de territorio, la adecuación de los tipos de recursos que están involucrados en la conectividad con este proyecto en sí. Sí. Ahí vemos los puntos rojos, esas secciones rojas que son vectores, denominados vectores, son las áreas de importancia para la conservación. Es un parque, por ejemplo, un parque natural, ¿sí? Entonces todas esas cosas hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las aves, hay áreas donde son de importancia para la conservación porque existen especies de aves que solo están ahí y no en otro lado, ¿sí? Entonces eso también tenemos que pensar, ¿sí? Y si hay, ahora se está teniendo mucho en cuenta también, ahí tenemos una imagen de una cuenca, de un arroyo en Iguazú, ¿sí? Que se está haciendo el saneamiento de un arroyo. También habría que ir relevando los márgenes, la gente, el impacto que, por ejemplo, con la inundación, el aumento de las cotas, ingresaban a las casas, el agua estaba contaminada. Había una problemática existente, pero el desarrollo de la obra tiene que cumplir con estas condiciones. Tener la viabilidad ambiental y ahí es donde entra a jugar el Ministerio de Ecología, ¿sí? Como agente contralor. Y tiene que articular con las instituciones que están formulando ese proyecto. Claro, es un poco la consulta hubo también, ¿cómo es exacto? ¿Cómo articulan el trabajo en función de que, bueno, se plantea la posibilidad de la obra? ¿Ustedes hacen el estudio? Ponerle que informen que no es viable a través de los estudios de ustedes. Entonces, ¿qué hay que modificar? ¿Se modifica? ¿Se va por otro carril? Y sobre todo saber si eso le ha pasado en algún caso. ¿Han tenido alguna experiencia de ese tipo en estas obras en las cuales vos has colaborado, por ejemplo? Claro. Siempre hay alternativas, se solicitan alternativas. Entonces, a partir de las conclusiones del impacto que genera esa obra, a partir de todo este desarrollo, investigación, diagnóstico que se genera del entorno, el entorno, acuérdense que conforma no solo los recursos naturales, que puede ser la biodiversidad, el monte, también las personas, las comunidades que viven a los márgenes de los arroyos, las comunidades que viven a los márgenes de la ruta, cómo ellos interactúan con la naturaleza, todo eso se evalúa en un estudio de impacto ambiental. Si llega a surgir alguna problemática en el proceso de construcción, de proyección, en realidad, del proyecto, entonces empiezan, en conjunto con los proyectistas, empiezan a ver alguna alternativa, que por ahí ellos no lo vieron, nosotros les damos una alternativa, una sugerencia, ellos lo pueden buscar, cambiar o adecuar ese proyecto al área esa que será afectada. Puede ser positiva o negativa. O sea, nosotros en este caso, con una obra, trata de reducir el impacto negativo que estaba habiendo en ese lugar para resolver ese problema con un impacto positivo de una obra. Pero a partir de la acción del hombre se genera un impacto negativo. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es tratar de reducir o bajar esos impactos negativos a lo máximo que podamos. Y después hay un seguimiento, Hugo, en el comienzo de la obra y demás, hay un seguimiento por parte de ustedes y la tarea de ustedes. Un documento que se denomina Plan de Manejo Ambiental que ayuda al ente contralor a que se pueda llevar adelante ese seguimiento. Está descriptivo, o sea, es unos protocolos que están bien descriptos cuáles son las actividades que se van a desarrollar y cuáles son las medidas a tomar, ¿sí? Para que no genere el impacto, el de la obra, por ejemplo, los ingenieros de la obra van y acuden a ese, bueno, cuando entro, por ejemplo, a una zona de monte, ¿cómo tengo que trabajar con los árboles que nos encontramos en el camino? Si hay que rescatar algún árbol, se mira en el procedimiento. Acá yo quería por ahí ver ahí un esquema que está mostrando Javier, que dice la incorporación de la evaluación de impacto ambiental en la gestión pública. Dijimos que es un procedimiento que surge de la nación, existen planificaciones nacionales o regionales en los que tratan de bajar recursos a las provincias, ¿sí? Y también legislar las actividades que se desarrollan, ¿sí? Esto, el siguiente paso, es una pirámide invertida, ¿sí? El siguiente paso es el ordenamiento territorial, ¿sí? Tratar de generar, adecuar las actividades que se desarrollan en un entorno, en una superficie determinada, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Misiones nosotros tenemos una ley de ordenamiento territorial, ¿sí? Y lo que es, es zonificar las áreas y tratar de reglamentar esas áreas para que sepamos qué hacer, qué actividades llevar adelante en ese lugar, ¿está? Y después, ahí recién viene la evaluación ambiental, ¿sí? Evaluación de impacto ambiental. Y ahí abajo tenemos algo que se está empezando a trabajar a nivel provincial, que son la evaluación ambiental estratégica, que tienen que ver con las políticas públicas. Porque a veces existen, vienen políticas públicas, o se llevan adelante políticas públicas, que por ahí generan recursos para llevar adelante proyectos. Y si esa política pública, ¿sí?, va en contra del ambiente, por ejemplo, la inserción de una especie que es exótica e invasiva, y que pone en riesgo la biodiversidad o la naturaleza de la provincia de Misiones, ahí donde se tienen que adecuar ya en la evaluación estratégica, ¿sí? Ambiental estratégica. Eso a nivel político, eso un poco más arriba. Y después viene, abajo viene la evaluación de impacto ambiental con el estudio de impacto ambiental. Bien, es un trabajo que debe cumplir con esos pasos, esos lineamientos para hacerlo de la manera correcta, y fundamentalmente insistimos en minimizar lo que es la afectación del medio ambiente, sobre todo en nuestra provincia, en la cual se trabaja y se prioriza mucho eso a partir de todas estas iniciativas. Hablando de eso, puntual, lo último, Hugo, queríamos también que nos cuentes por qué, tengo entendido que vos has participado en el proyecto en cuanto a lo que tiene que ver con la casa de Horacio Quiroga, o vos interviniste ahí también en un poco la recuperación y lo que se está haciendo, ¿no? Sí, 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 ahí se estuvo trabajando, o sea, estuvo trabajando la empresa Carlos Enríquez, y la idea era, como responsabilidad empresarial, llevar adelante actividades, por ejemplo, en esto, en el ámbito para recuperar o darle los servicios que necesitaba la casa de Horacio Quiroga, ¿sí? Como ya conocemos varios que fuimos hace mucho tiempo, la casa de Horacio Quiroga se estaba ingresando a esa área por la zona de atrás, sí, había como un garaje, bueno, un acceso, y había unos problemas por ahí dominiales que teníamos que resolver para poder ver la mejor forma y la que menos impacta para el ingreso de vehículos de gran porte, colectivos, que antes era complicado que ingresen los colectivos turísticos. Entonces, en conjunto con el ingeniero Sebastián Glitz, que ahí se ve la foto, que es el gerente de ahora de producción de la empresa Carlos Enríquez, estuvimos adecuando, bueno, y otros técnicos también, estuvimos adecuando por ahí el acceso, siempre y cuando conservando los árboles que son de gran porte y de importante conservación. Acuérdense que en esa zona tenemos el avance de Tacuaral, ¿sí? Y los Tacuarales, los bambus, las bambusias, son una especie que es muy invasiva, ¿sí? Donde cae un árbol, ¿sí? Por alguna, ya sea por algún problema que se apestó o tiene, o por ejemplo, por alguna tormenta, lo que primero avanza son los Tacuarales y las lianas, ¿sí? Que son las enredaderas. Entonces, al pasar eso, van tomando terreno las Tacuaras. Entonces, las Tacuaras no era un gran problema para nosotros en el tema de la apertura de la calle. Sí, eran los árboles de gran porte, esto es una zona de Urunday. Y la idea también era por ahí, ahí, bueno, ahí estaba José Loshua también, ¿sí? Sí. La gente de la obra que estuvo encargada de la apertura. Y bueno, la idea era armar un tipo, un callejón, cosa de que se vea también esto de lo que es Misiones, de la biodiversidad, los árboles, el monte, ¿sí? Por ahí que la gente vea eso y también los servicios que generan, que es el tema de mantener la humedad en estos tiempos que hace tanto calor, ¿no? Claro. Sí, y también la sombra, ¿sí? Que es importante. Toda esa zona es muy lindo el acceso. Las Tacuaras te dan una característica, una forma de túnel, el acceso, y queda muy lindo para los turistas. Sin dudas. Bueno, Hugo, te agradecemos un montón el contacto, de poder ampliar estas cuestiones, queríamos charlarla un ratito. Y bueno, antes de despedirnos, simplemente felicitarte también ahí, porque sabemos que se agrandó un poquito la familia, así que es una linda noticia también, así que felicitarlo por ese lado. Estaban ahí comentando un poquitito. Así que felicidades por ese lado también. Ahí está, este es el... Ahí está Mateo, mirá. Ahí está Mateo. Este es el responsable, digamos, de la alegría en la familia. Ahí está Mateo, ¿no? Mateo, Mateo Nicolás Ruiz Díaz. Ahí está, bueno. Está contento, así está siempre. Está muy bien. Ahí lo vemos muy sonriente, así que está muy bien. Y mando un saludo a Santiago también, que es mi hijo, tiene 10 años el otro, es más grande. Que no se ponga celoso, que no se ponga celoso. Claro, claro. Aparece Mateo ahí, es chiquito, pero bueno, el otro también quiere que... Santi siempre me acompaña a los relevamientos de campo, cuando voy a hacer un... Él siempre lleva los binoculares, la cámara. Está despacito, está entrando ahí en el sector, digamos. Claro, sí, le gusta. Le gusta. Así que, gracias a Dios, bueno, en este tiempo de pandemia también fue difícil. Sí. Por el tema de la salud, sí, nosotros tuvimos... Yo estuve medio separado, porque a mí me agarró COVID también, así que... Ah, mirá. Bueno, gracias a Dios, salimos bien. Toda la familia. Sin complicaciones, lo tuviste la enfermedad, pero sin complicaciones. A mí me agarró más fuerte, yo me tuve que por ahí ir a un lugar aparte, y bueno, y gracias a Dios, a mi señora no la agarró, ya estaba embarazada justo. Ah, bien. No la agarró tan fuerte, así que bien, bien, bien. Y bueno, y después vino Mateo, así que gracias a Dios, todo de 10. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y estaremos en contacto, como lo hacemos siempre, cuando, por supuesto, surgen este tipo de temas. La idea es poder contactarte, charlar un poquito. Con las cuestiones ambientales y este tipo de cuestiones. Nos gustó el tema, que se quedó un poquito planteado en estas charlas que tuvimos en la semana, y por eso te consultamos. Así que un abrazo y estamos, como siempre, en contacto. Dale, Mauro, cuando quieras, sabés que estamos presentes. Muy bien, muchas gracias. Ahí estábamos entonces, charlando un ratito con Hugo Ruidiano, en este caso, respecto del impacto ambiental de, bueno, obras, porque en la semana insistimos, charlamos un poco con la gente de Liproda, charla, vimos también, porque lo transmitimos en vivo, ¿no? En nuestras redes sociales y demás, la posibilidad de esa disertación que brindaron vía Zoom, hablando de impactos ambientales en las obras, en las construcciones. También de algo de eso con el Ministro de Ecología, de cómo trabajan en conjunto para tener en cuenta distintas cuestiones. Bueno, para profundizar un poco la idea, era también tenerlo a Hugo y explicarnos un poquito de estos temas. Más allá de que esto también, lo último que mencionaba, muy interesante, en cuanto a la intervención que han tenido, cómo se trabajó también para mejorar un poco lo que es ingreso y comodidades, fundamentalmente, a la hora de visitar un atractivo turístico como es en la zona de San Ignacio, con la Casa Horacio Quiroga. Así que, bueno, ahí como es habitual. De tanto en tanto, cuestiones ambientales y este tipo de iniciativas, la charlamos con Hugo, que es especialista y que sobre todo es amigo de la casa. ¡Gracias!